Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más al canal de Giovanni Llanes Amigos si ustedes no tienen activada la campana de notificaciones es porque Youtube no les está avisando Así que si no les avisa cuando yo suba un video nuevo Estén pendientes de las 5pm hora de Honduras ya que a esa hora es donde suelo subir mis videos También les pediré que se suscriban al canal ya que más del 50% de las personas que miran los videos no están suscritas Y si llegamos a 28.000 suscriptores se realizará el primer sorteo así que todo el mundo reventando el botón de suscribirse Ya que es muy importante para mi terminar el año con 30.000 suscriptores para el próximo año Empezar con la mejor manera haciendo los mejores sorteos para todos ustedes Así que amigos no les quitaré nada más su tiempo y comencemos con el video Así que antes de comenzar con este video les pediré una meta de like de 1000 likes en menos de 24 horas Así que ustedes son los mejores suscriptores y empiezo hablando de la primera información deportiva Ya que son temas muy interesantes que a todos ustedes les puede interesar Y empiezo hablando de Real España que es el primer tema amigos ya que están buscando su nuevo entrenador para dirigirlos Y tratar de salvar a Real España en el próximo torneo ya que recordemos que en este torneo prácticamente no dieron el ancho Y andan buscando en su reemplazo de su antiguo entrenador Y creo que las dos figuras que son los principales candidatos para que puedan dirigir a Real España en el próximo torneo O al menos que se veían manejando en diferentes medios informativos para dirigir a Real España Desconocen cualquier contacto con el objetivo de sumarlos al club Tanto el representante del mexicano Raúl Gutiérrez y el campeón mundial sub-17 Y el propio Ramón Maradiaga desmintieron que Real España quisiera que ellos fueran el entrenador del equipo catedrático Así informó el periodista Rudy Urbina en sus redes sociales Más que todo como aclarando que estos entrenadores que figuraban como los más importantes Como para que dirigieran a Real España en el próximo torneo Que no iban a estar porque no había ninguna propuesta por parte de la máquina de Real España para ellos Y creo que esto sería un golpe como para Real España Porque no pueden saber quién nos va a dirigir en el próximo torneo Y creo que una de sus mejores opciones era el Premium Maradiaga Que la cual ya ha sido descartada por él mismo Así que déjame saber en la caja de comentarios Qué entrenador te gustaría que dirigiera a Real España en el próximo torneo Ya que para mí me gustaría que pudieran levantarse en el próximo torneo Ya que este torneo no me gustó para nada su participación Y ahora paso a otro tema y nos vamos directamente para España Y es que vamos a hablar del protagonismo de Anteo en el Chocolozano Ya que el día de ayer jugó de titular con el equipo de Cádiz Logrando avanzar en la Copa del Rey Y eso me alegra muchísimo porque estuvo participación Después de una larga semana Porque recordemos que después de haber sido afectado por el COVID No llegó en sus mejores condiciones Y esto le estaba afectando para poder ser tomado en cuenta En los partidos importantes del Cádiz Y creo que este partido en la cual estuvo presente Y estuvo jugando muy bien en la ofensiva Aunque no marcó ningún gol Pero fue muy contundente reteniendo muchísimo el balón Abriendo la banda y jugando para su equipo Y creo que eso lo va a llenar de muchísima confianza A la hora de cuando lo metan de titular en la Liga Española Ya que para mí es lo más importante Que siga sumando minutos en la Liga Española El equipo del Cádiz batieron 2 a 0 Arriba Dumia Equipo de la tercera división de España Con anotaciones de John Garrido al 33 Philly Malbasi al 52 Para sentenciar su pasaje a la siguiente ronda El Choco Lozano volvió a la titularidad Como se venía diciendo en la previa Y se mantuvo en el campo hasta el minuto 76 Y no pudo reflejarse en el marcador Pero cumplió en buena labor en la zona ofensiva Algo que me alegra muchísimo Así que déjame saber en la caja de comentarios Si crees que Anthony Lozano Va a agarrar muchísima confianza después de este partido Y va a tener más participación Luego de lo que le había pasado con el COVID Así que paso al otro tema Y creo que este tema va a ser un poco polémico Pues uno de los jugadores más importantes de Tigre Sé que van a decir muchos de ustedes Que hablo muchísimo sobre esto Pero es lo que está ahorita actualmente Lo que está generando muchísimas cosas De que hablar es el partido entre Olimpia y Tigres Ya que para todo Honduras Estamos en la expectativa de lo que va a ser este partido Y creo que tengo que seguir hablando Al respecto de esto Ya que el día de mañana amigos Va a jugar este partido Se va a saber Si el Olimpia va a seguir escribiendo Esta bonita historia O va a llegar a totalmente su final Esperemos que pueda seguir escribiendo la historia Ya que para mí sería de muchísimo orgullo Que llegara a esa gran final Pues bueno Seguimos hablando de lo que digo De uno de los jugadores más importantes de Tigre Que es André Pierre Gignac Ya que después de que Tigre derrotara 4 a 0 Al New York City Y el Olimpia sacara su billete Contra Montreal Impact Para verse las caras en las semifinales La máxima figura del equipo mexicano Confesó que los melenudos No era su rival preferido Para la siguiente ronda Pero alto ahí amigos No estoy diciendo que André Pierre Gignac Le tiene miedo al equipo olimpista La verdad que eso es algo ilógico Si no que no es de su gusto Poderse enfrentar al equipo melenudo Porque él quería enfrentarse a Thierry Henry Ya que es su compatriota francés Pero esto fue tan mal interpretado Por muchos medios deportivos Ya que estaban pensando Que a André Pierre Gignac Le tenía miedo al equipo olimpista Algo que no creo que sea así La verdad Porque él es un guadorazo Tigre tiene un buen equipo Para enfrentarse a cualquier equipo De la CONCACAF La verdad que ellos tienen El favoritismo Para poder pasar a la gran final Pero algo así En el fútbol todo puede pasar Y esperemos que Olimpia Puede dar el gran salto A la gran final Porque puede dar esa sorpresa Pero esto me sorprendió Tanto lo de André Pierre Gignac Porque un jugador De la calidad de él Decir eso Que no prefería al equipo olimpista En las semifinales Me había sorprendido tanto De la manera Porque pensé Que le estaba teniendo miedo A un equipo tan bajo Como el Olimpia Porque para ellos amigos La realidad Somos un equipo chico Y él lo que quería Era festejar un gol En la cara de Thierry Henry Para decirle Que le ganó el duelo Entre ellos dos Pero dijo que no iba a descansar Y iba a marcar un gol Entre el Olimpia Para dedicárselo A Thierry Henry Por la pérdida Que tuvo en los cuartos De final con el Olimpia Así que todavía amigos No bajen los brazos André Pierre Gignac Va a jugar con todo Contra el Olimpia Y es un gran jugador Que deberíamos tenerle Muchísimo cuidado Así que déjame saber En la caja de comentarios Que opinas acerca De esta información Un poco jocosa Un poco como polémica Se podía hablar de esa manera Pero quiero saber La opinión de todos ustedes Recuerden que para mí Es muy importante Saber lo que ustedes opinan Déjame saber En la caja de comentarios Tu pronóstico también Voy a estar haciendo un directo De la antesala De este partido El día de mañana Antes de que empiece el partido Una hora antes más o menos Para que esté pendiente Y podamos hablar en vivo Entre ustedes y yo Así que amigos Déjame saber Qué opinas en la caja de comentarios Ahora paso al último tema Y es un poco Bastante importante Ya que después de que He hablado en dos videos Sobre este futbolista Que gracias a Dios La CONCACA Se puso las pilas Para poder tomarlo en cuenta A poder contactarlo Y creo que yo también Lo he contactado por Instagram Y espero que algún día Podamos traerlo aquí al canal Para que podamos hablar Muchísimo sobre él Aunque va a ser un poco difícil Porque todavía no maneja Muy bien el español A la cual Esta información Va a ser como un pequeño guiño A eso Porque todavía está aprendiendo El español Y por eso traigo esta información Del futbolista Que estoy hablando Se llama Valerio Marianiachi A muchos de ustedes Les suena Porque ya le he dado Un poco de seguimiento A este futbolista A esta joven promesa De fútbol hondureño Que se está jugando En Alacio de Italia Un equipo Que ya sabemos Que es histórico Y que tiene un gran nivel Solamente que está En las categorías inferiores Porque todavía es Demasiado joven El futbolista Pero esperemos Que algún día Puede dar ese gran salto Al primer equipo Del Alacio Ya que sería Una gran figura Para el futbol hondureño Ya que él está aceptando Jugar para Honduras Porque muchos de ustedes Van a decir Él va a preferir Jugar para Italia Pero la verdad que no Ya dijo que quiere jugar Para Honduras Por su madre Ya que es Hondureño de sangre Por su madre Y no porque nació en Honduras Así que la FNAFU Hizo los movimientos Correspondientes Después de que yo Hablé sobre estos temas Hace como unos Tres meses Más o menos Para contactarlo Y se pusieron de acuerdo En una convocatoria De la selección de Honduras Y muy probablemente En primera instancia En la sub-20 En las últimas horas El jugador sorprendió a todos Con un verdadero guiño A la bicolor Ya que está aprendiendo El idioma del español Para poder acoplarse A la perfección Cuando reciba el esperado Llamado A esta selección nacional De Honduras Que yo estoy esperando En ese momento Quiero ver con mis propios ojos A este futbolista Viniendo la camiseta De la selección Quiero ver Que tal va a defender Los colores de Honduras Si los va a defender Con todo el amor del mundo O solamente va a venir Como en el caso De Jonah Mejía Un futbolista Que se crió en España Y que cuando vino a Honduras No dio la talla No sudaba la camiseta Y creo que podría ser este caso Pero esperemos que no sea ese caso Porque yo creo que Este futbolista Tiene muchísimo talento Así que en una de sus historias De Instagram Compartió una fotografía Donde se le ve tomando Lecciones de español Algo bastante interesante En el elemento Del alacio De madre hondureña Así que amigos Déjame saber en la caja De comentarios Que opina sobre Valerio Mariachi Yo le veo con muchísimas ganas De venir a Honduras A jugar con la selección Porque no es cualquier futbolista Que va a venir A estudiarse el idioma Que no es natal de él Porque él nació en Italia Y que si tiene la intención De venir a jugar con Honduras Tal como aprender el español Y como el amor De elegir entre Italia En Honduras Creo que es algo Que debemos de respetar muchísimo Y esperemos que pueda Dar lo mejor de sí Y sudar la camiseta Cuando pueda venir a Honduras Así que le deseamos lo mejor Y déjame saber Lo que tú opinas Sobre este jugador Del alacio de Italia Así que amigos Hacemos llegado al final De este video No olvides dejar Tu hermoso like Tu comentario Compartilo con las personas Que tú pienses Que le puede interesar Este tipo de contenido Ya que esta será Una de las maneras De poder lograr Llegar a más suscriptores Y poder realizar Los otros respectivos sorteos Ya que si se llega A terminar el año No se realizará Los respectivos sorteos Así que amigos Yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos mañana En un video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!